Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom a todos, estamos hoy con la enseñanza de Éxodo 3 que nos va a hablar de en el corazón del desierto, vamos a estar viendo este tema que se titula en el corazón del desierto, ¿dónde viene a morar Elohim? Es algo sorprendente, no viene a morar en templos marmoreos al estilo griego, ni tampoco en medio de grandes ostentaciones de oro como en el imperio babilónico, sino que al final la zarza se incrusta en el desierto, en el corazón del desierto. Eso lo vamos a estar viendo y va a ser de mucha edificación en Éxodo Shemot capítulo 3. Antes vamos a mencionar cositas que nos han llamado la atención en esta semana, vamos también a dejar alguna para el vídeo posterior que vamos a grabar de Proverbios 8, pero vamos a dar algún ramalazo en esta ponencia de cosas que nos han llamado la atención y vamos a incluir lo que en Colombia se llama recocha, qué sentido del humor, verán ustedes que va a estar graciosa la cosa, porque vamos solamente a mencionar una en esta enseñanza y la otra la vamos a dejar para Proverbios 8. Y en esta vamos a mencionar que en el baloncesto femenino de la WNBA, pues se tacha a muchas jugadoras de lesbianas, porque algunas lo confiesan incluso públicamente de que son lesbianas, ¿no? Y vi el nombre de una de esas jugadoras que tiene toda la pinta por el apellido de que sea lesbiana, porque su apellido es Giedemán. Giedemán, claro, es normal, en el nombre lo lleva, ¿no? Si piensas que el man Giede, pues entonces es normal que seas lesbiana, ¿no? Bueno, eso como recocha colombiana, como bromita, ¿no? Para alegrar los corazones y las almas en este momento. Entonces, a agradecer también a las preciosas almas que están dando me gusta y están compartiendo los vídeos, porque nos ayuda mucho y porque al poner me gusta, que son, yo creo que son 4 o 5 personas que están poniendo me gusta y nos está ayudando con que los vídeos se ven más cuando ponen me gusta. Entonces, muchas gracias a esas preciosas almas, ¿verdad? Algunas las conocemos y tenemos más contacto con ellas y otras no, porque se mantienen más, digamos, a distancia, pero igualmente agradecemos. Entonces, otras cosas que nos han llamado la atención de las noticias de esta semana es que el precio de la luz sube, el precio de la electricidad, cuando la electricidad, digamos, que no es un recurso que está en entredicho, sino todo lo contrario, es un recurso perfectamente abordable, porque hay una red de electricidad mundial, ¿verdad? Pero, sin embargo, la luz se está encareciendo, la gasolina, si es más lógico que se esté encareciendo, porque como se supone que el petróleo se va agotando, pues la gasolina sube más, pero para eso, como hemos hablado mi esposa y yo antes del mensaje, para eso está la creatividad humana y para eso está hacer energías, coger de las energías renovables, como la energía solar para los coches, o la eléctrica incluso para los coches y todo eso, ¿verdad? También está subiendo el gas con la excusa de la guerra en Ucrania, pero digo yo, y dice mi esposa, no habrá más gas en el mundo, ¿no? Entonces, es la excusa para subir los precios. Y en esas está Ecuador, mandamos un fuerte abrazo al país de Ecuador, al bello país de Ecuador, que está pasándolo mal porque hay unas protestas muy graves en las calles de Ecuador y gente que está luchando por sus derechos y hay veces, pues, que no queda otro remedio que echarse a la calle porque ya las injusticias ya claman al cielo. Así que yo les recomendaría que clamen y giman delante de Elohim para que Elohim, pues, ponga y quite reyes, ¿verdad? Y sea él quien actúe. A todo esto, hablando del gas y de la guerra de Ucrania y todo eso, el otro día vi en una papelería, en una librería, el título de un libro que me sorprendió mucho, ¿no? Porque, como dice mi mamá, dice cualquiera es artista, ¿no? Porque el título del libro era La forja de un héroe, hablando de Zelensky. Oiga, Zelensky que no sabe ni vestirse. No sabe si salir en chándal o salir en corbata y sale en zona media, en tierra de nadie. Entonces, vamos, la forja de un héroe, la forja de un héroe, hombre, habrá más héroes en la vida, empezando por el que se levanta tempranito a sus hacendosidades, ¿verdad? A ser hacendoso, a trabajar. Oye, cualquiera es un héroe, ¿verdad? Tremendo. Ahora, el punto más solemne de lo que vamos a tratar en esta previa es que estuve yo reparando, por situaciones que estamos viviendo en esta semana, en aquella promesa de la Torah que dice que guarda los mitbob, guarda las órdenes, los mandatos, para tener una vida larga y plena. Es una promesa que hay en la Torah, que hay en la Biblia. Entonces, con una vida larga y buena, no vienen los pesares, y como no vienen los pesares, porque no te pesa nada, porque has llevado una vida larga y buena, entonces no te enfocas a la muerte. Y la muerte no la ves como algo apesumbrador y sombrío, sino que lo ves como otra fase en la que ni siquiera vas a participar porque no te vas a enterar de lo que es morirse, ¿verdad? Entonces, no tiene drama. La muerte, cuando vives una vida larga y buena, cuidando de guardar las órdenes de nuestro Elohim. Entonces, no tienes pesares, vives bien, digamos que no tienes remordimiento de conciencia y eso te lleva a confirmar la vida y la salud dentro de ti. Por cierto, que la salud es salvación y la salud es soteriología. De soter, que es salvación, bueno, pues no hay nada más soteriológico que la salud. Y ya está. Y si quieren, pues prácticamente yo lo dejaría aquí, pero bueno, vamos a incluir una más, que es que en las situaciones políticas del mundo también se está viendo que Israel es políticamente impracticable. Cuando se la han pasado profetizando los falsos profetas que de Jerusalén y de Israel iba a salir, no sé, el demonio andando. De Jerusalén iba a salir el demonio andando para formar una dictadura global, ¿verdad? Oiga, pero si en Israel no se pueden dirimir ni entre ellos. Si en Israel es políticamente ahora mismo está impracticable porque todo el mundo quiere el poder, pero hay tanta diversificación. Oiga, si los está matando el ojín, los está estrangulando por la propia necedad de ellos. Bueno, y ahora sí ya vamos a entrar en Éxodo Shemot capítulo 3. Vamos a leer en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, Yashu HaMashiach. Dice, un día cuando Moisés estaba apacentando el rebaño de su suegro Getro, sacerdote de Madian, era sacerdote de Madian, por lo cual tenía un reconocimiento delante del bendito sea, aunque era sacerdote de una nación pagana. Entonces, mucho cuidado con poner el mal ojo en un predicador que por no ser de una denominación determinada que tú quieras que sea, le eches el mal de ojo. Mucho ojo con eso porque hay que saber respetar lo que hay del ojín dentro de cada persona. Y este Getro, aunque era sacerdote de Madian, de tradición, digamos, sincretista, porque tenía tradición que conocía de Yahweh por medio de la tradición de Abraham, pero también conocía de todo el paganismo caldeo, pero tenía cosas buenas y que cuando se le acerca a un personaje como Moisés, le ayuda a encauzarse en la Torah. ¿Verdad? En la verdad. Y entonces le dice, un día cuando Moisés estaba apacentando el rebaño de su suegro Getro, sacerdote de Madian, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Elohim. ¿Dónde llegó Moshe? ¿Dónde llega Moshe y por ende Mashiach? Llegó al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Elohim. Entonces, ahí hay que llegar al corazón del desierto. ¿Qué simboliza el desierto? ¿Qué escenifica? Escenifica la soledad. Entonces, Moshe, el Mashiach de su tiempo, tiene que salir a la soledad para encontrarse con Elohim, fuera de los entramados sociales, porque en ese corazón del desierto ya no había entramados sociales, ¿verdad? que funcionaran, sino que ahí eras tú y el desierto. Y cuando eres tú y el desierto, cuando eres tú y la soledad, el Eterno bendito sea se muestra a tu vida de una manera que puedas ver más clarividente. Allí el mensajero del Señor se le apareció en llama de fuego. Quien se le aparece es el mensajero del Señor, que es la zarza. La zarza hace de mensajero del Señor. No es que el Señor, no es que Yahweh fuera la zarza, sino que la zarza sirvió como mensajero en su forma, ¿verdad? En medio de una zarza, Moisés quedó asombrado de que el fuego estuviera engullendo la zarza y, sin embargo, la zarza no se consumía, ¿verdad? Aquí está también la promesa de que no se consumiría el pábilo que humeare, ¿verdad? Entonces, el fuego, cuando es fuego del ojín, no consume su territorio, sino que lo envuelve, ¿verdad? Lo envuelve con un fuego cálido de amor. Y las referencias a esta escritura de la zarza está en Apocalipsis 19.12 que vamos a estar viendo. En Apocalipsis 19.12 mis preciosos y mis preciosas está esta escritura que nos dice que sus ojos eran como está hablando del Mashiach, de la manifestación del Mashiach, manifestación ya glorificada, en un cuerpo ya glorificado, eterno, mesiánico. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Entonces, es el mismo fuego que el de la zarza el que hay en los ojos del Mashiach. En Salmos 104.4 En Salmos 104.4 nos dice así dice el que hace a sus ángeles espíritus y las llamas de fuego sus ministros entonces estaba ministrándose a sí mismo el ojín por medio de esas llamas de fuego que no consumían la zarza le estaba haciendo de mensajero la zarza le estaba haciendo de ministro, ¿verdad? Entonces Hebreos 1.7 también en Hebreos 1.7 nos dice que ciertamente de los ángeles, de los mensajeros, dice él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego con lo cual corrobora el Salmos 104.4 Entonces, en el verso 3 sigue diciendo se dice a sí mismo Moshe, ¿no? Moisés dice esto es increíble ¿por qué esa zarza no se consume? Ahora, esto solo puede verlo un observador como decía el Mashiach si no tienes ojos para ver ya no vas a ver ¿verdad? ¿por qué esa zarza no se consume? se pregunta Moisés tengo que ir a ver esto de cerca esto que no es común en el corazón del desierto de la soledad este hecho inusual tengo que ir a verlo de cerca se dijo Moisés verso 4 cuando Yahweh vio que Moisés se acercaba para ver mejor de cerca el ojín le llamó desde el centro de la zarza estamos en el corazón del desierto la zarza está en el corazón del desierto y el fuego está en el centro de la zarza Moisés Moisés y él dijo eme aquí y dijo el ojín a Moshe dice no te acerques más sin quitar tus sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es reservado esto nos habla del aposento del cuerpo que es los pies que el aposento del cuerpo esté tocando libremente sin el obstáculo de las sandalias esté empapándose de todo el fluido divino que había allí en la zarza y en el monte Sinai para que captara todo todo lo telúrico todo lo relacionado con la tierra que emanaba en ese momento de fuerza de el ojín de energía de el ojín entonces por eso más bien le dice que se quite las sandalias para que aproveche para que esa energía divina lo envuelva ese amor y entonces dice y dijo yo soy el ojín de tus padres se le desvela el ojín a Moisés el ojín de Abraham Isaac y Jacob cuando Moisés oyó esto cubrió su rostro a causa de un temor reverente por ver a el ojín ¿verdad? él entendió ahora lo vamos a desarrollar cuando vayamos punto por punto a todos los comentarios que hemos puesto ya en este capítulo y vamos a ver que Moisés ve a el ojín pero no por sus ojos sino por sus oídos comprende con quien está hablando cuando el ojín habla con él que es el proceso natural los ojos se te abren cuando primero se te han abierto los oídos luego Yahweh le dijo ciertamente he visto lo oprimido que está mi pueblo en Egipto he oído a sus lágrimas ha oído a sus lágrimas en miseria a causa de sus conductores de esclavos que eran los egipcios conductores de esclavos esto es tremendo este ámbito de profesión digamos ¿no? porque conductores de esclavos con la conducción puedes llegar a hacer pensar al esclavo que no es esclavo son conductores de esclavos si yo estoy al tanto de sus sufrimientos por eso he descendido a este centro en el centro del desierto para rescatarlos del poder de los egipcios sacarlos de Egipto y darles propiedad en una fértil y espaciosa tierra una tierra que florece con leche y miel una tierra actualmente ocupada por cananeos hititas amoritas pericitas hibitas y jebuseos que viven allí ahora mira el llanto de mi pueblo de Israel me ha llegado y he visto la crueldad con la que los tratan los abusadores de Egipto ahora ve yo te estoy enviando al faraón porque tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto y ahora nos encontramos ante esta comisión con la reacción de Moshe dice pero Moisés replicó a Elohim y quién soy yo para presentarme al faraón quién soy para sacar al pueblo de Israel de Egipto ahora otros cuando tienen una epifanía de este tipo o creen tenerla ya no hay quien se pare a su lado porque ya con cualquier epifanía o con cualquier cosa que ellos consideren que les ha hablado Dios o Elohim ya no hay quien se pare delante de ellos pero fíjense en la reacción de Moisés que por eso es tenido como el hombre más humilde de la tierra fíjense dice dice quién soy yo para presentarme al faraón fíjense dice Elohim contestó yo estaré contigo y esta es la señal de tu confirmación para que sepas que yo soy quien te envía sacarás a mi pueblo de Egipto y adorarán a Elohim en este mismo monte pero Moisés volvió a replicar si voy a tu pueblo y les digo que el Elohim de sus antepasados me ha enviado a ustedes ellos me preguntarán y cuál es el nombre del Elohim de nuestros antepasados entonces que les voy a responder verdad pues seguramente en la tradición ya el nombre hubiera quedado en desuso por la esclavitud verdad para que no blasfemaran los egipcios y todo eso seguramente estuviera encubierto y se le conociera como el sustentador el Shaddai pero el nombre estaba ahí y entonces Elohim le contestó a Moisés yo soy el mismo que seré diles esto al pueblo de Israel yo soy me ha enviado a vosotros ahora vamos a ver que Yahweh es un acróstico de Yod-Hei-Bab-Hei y vamos a ver luego lo que significa Elohim le dijo también a Moisés así le digas al pueblo de Israel Yahweh el Elohim de nuestros padres el Elohim de Abraham el Elohim de Isaac el Elohim de Jacob me ha enviado a ustedes este es mi nombre atemporal es decir fuera del tiempo el nombre que deben recordar generaciones sin fin ahora ve a los ancianos de Israel y diles Yahweh el Elohim de Abraham Isaac y Jacob se me apareció y me dijo he estado monitoreando monitoreando es haciendo el seguimiento he estado monitoreando el trato que han ido recibiendo de los egipcios el Elohim está monitoreando como tratan a sus hijos esto esto debería meter en temor reverente a más de uno prometido rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto los llevaré a una tierra que florece con leche y miel la tierra donde ahora habitan los cananeos los hititas los amorreos los fereceos los semeos y los jebuseos los ancianos de Israel recibirán tu mensaje y luego tú y los ancianos os presentaréis ante el rey de Egipto y le dirán que Yahweh el Elohim de los hebreos salió a nuestro encuentro así que permítenos por favor hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahweh nuestro Elohim fíjense lo que reclama el pueblo en primera instancia todo era un plan de Elohim pero primero dicen a faraón de sacarlos para adorar dice un viaje al desierto para ofrecer sacrificios un viaje de tres días ya estamos en el tercer milenio a día por milenio entonces ahora es cuando tocaría ofrecerle la fiesta a Elohim esto dicho sea de paso no obstante sé que el rey de Egipto no os dejará a menos que sea forzado por un brazo poderoso así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de prodigios que realizaré entre ellos entonces al fin faraón os dejará ir además haré que los egipcios les miren con agrado a ustedes los israelitas de forma que les darán obsequios antes de que salgan de modo que no se irán con las manos vacías toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y oro y de prendas costosas fíjense esto también nos habla de cómo vestir cómo tiene que vestir una mujer de lojín bueno pues una mujer de lojín aquí está tenía que pedir prendas costosas a sus esclavizantes ¿verdad? con estas vestirán a sus hijos e hijas así despojarán a los egipcios de sus riquezas ahora en las notas había sacerdotes la primera nota había sacerdotes por toda la tierra en inglés la palabra para sacerdote es priest priest que es sacerdote en inglés lo que nos deja un sustrato al español donde vemos la idea de prestigio ¿verdad? es fácil de enlazar priest inglesa con prestigio español los sacerdotes independientemente de la fe que profesaran compartían el rasgo de ser hombres de prestigio en sus comunidades a veces eran médiums otras veces agoreros en otras ocasiones lisonjeros sortílegos hechiceros pero siempre prestigiados nota 2 fue la curiosidad el interés lo que acercó a Moisés a la zarza el interés la curiosidad sin embargo en el evangelismo lo que te dicen es que la curiosidad mató al gato y que para qué vas a saber tanto ¿verdad? entonces cualquier capacidad para contrastar investigar y analizar fue demonizada por el mundo evangélico nota 3 en el verso 6 Moisés se da cuenta de que está ante el ojín por lo que oye no por lo que ve si quiere volvemos a leerlo que dice y dijo yo soy el el ojín de tus padres y el el ojín de Abraham Isaac y Jacob cuando Moisés oyó esto cubrió su rostro a causa de un tema reverente por ver a el ojín es por lo que oí entonces cuarta nota en el verso 13 leemos el verso 13 que dice pero Moisés volvió a replicar si voy a tu pueblo y les digo que el el ojín de tus antepasados me ha enviado a ustedes ellos me preguntarán y cuál es el nombre del el ojín de nuestros antepasados entonces que les voy a responder era una inquietud que tenía Moshe entonces en el verso 13 Moisés se inquieta por la congregación que ignoraba el nombre sagrado a lo que Yahweh responde dándose a conocer como Ejie como Ejie que es yo soy el mismo que seré Ejie es Asher Ejie yo soy el mismo que seré quien es el mismo que sería Yahshua HaMashiach ese es el que sería Yahshua HaMashiach pero que también abarca que es Moisés el que será el ojín para el pueblo porque cuando dice el ojín se presenta como yo seré el que seré de momento para el pueblo el el ojín que iba a ser era Moisés mismo que contiene la raíz de Moshe Moshiach ¿no? quinta nota en los versos 15 y 16 vamos a leer dice el ojín le dijo también a Moisés a Moshe así le dirás al pueblo de Israel Yahweh el ojín de vuestros padres el ojín de Abraham de Isaac y de Jacob me ha enviado a ustedes este es mi nombre atemporal el nombre que deben recordar generaciones sin fin y entonces Yahweh se desvela gradualmente ¿verdad? para un pueblo selecto y para los ancianos es Yahweh el el ojín que conocieron Abraham Isaac y Jacob concretizando en su nombre señalando al futuro porque era yo seré el que seré donde ese yo seré el que seré sería Yahshua como hemos explicado por eso por eso debe ser recordado por generaciones sin fin porque anunció a Yahshua Jamashíah y por eso Yod-Hei-Bab-Hei es un acróstico ahora ¿por qué se nombra por qué en la fonética ¿por qué se nombra Yahweh y no Ejie-Axer-Ejie? porque Ejie es un provisional de tiempo presente el Ejie es un provisional de tiempo presente que nos indica yo soy mientras que Yahweh es un señalador eterno yo seré el que seré eso te está señalando ya eternamente ahora Ejie solo es yo soy pero Yahweh con el acróstico de Ejie-Axer-Ejie ya te está diciendo te está señalando al Mashiach yo seré el que seré entonces por otro lado el pronominal Ejie-Axer-Ejie implica la varonilidad y masculinidad del creador en contra de lo que dijo la especulación cabalística buscando entregar la feminidad que le pertenece a la humanidad al creador por último apuntamos que el significado de Yahweh y también en Yahshua lo ha dado la historia no las grafías el significado de Yahweh y de Yahshua no lo ha dado una grafía ni siquiera una fonética sino que lo ha dado el transcurso de la historia con los portentos y la honra que ha atraído para sí el bendito sea ¿verdad? a lo largo de los portentos que han estado aconteciendo a todo lo largo y ancho de la historia y la sexta nota es que en la estrategia de Yahweh lo que permite a Israel gozar al salir al salir de Egipto luego saliendo gozando de la buena estima de los egipcios lo que lo permite es que se mostraría a las claras la dureza de corazón de los arcontes de los gobernantes de Egipto es lo que está pasando alrededor de este mundo cuando se están encareciendo los productos con excusas furtivas ¿verdad? y se está desvelando el corazón duro de los arcontes que arconte en griego es gobernante de este Egipto monumental que estamos viviendo en este tiempo final entonces esto es una estrategia una estrategia del bendito sea para que quien no es idólatra pueda ver ya a las claras la dureza de corazón de los arcontes ¿verdad? y así pueda atraer la estima de quien no es idólatra y de quien no se complace en la injusticia porque quien no se complazca en la injusticia van a ver que los arcontes están teniendo una dureza de corazón impropio impropia para el ser humano ¿verdad? bueno perdón hasta aquí esta enseñanza y a continuación vamos a estar con Proverbios 8 Shabbat Shalom coman rían beban abrácense desen mucho cariñito piel con piel ¿verdad? y mucho afecto Shalom a todos Shabbat Shalom besos y abrazos Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom